Yo también sé jugar y me hubiera divertido Es mejor que llorar y sentirme malherido Si me dolió tu adiós, ¿para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor, viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y un día dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nos jamás creí en una de tus mentiras Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el coche justo al tiempo Yo de ti me enamoraba Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y un día dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nos jamás creí en una de tus mentiras Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el coche justo al tiempo en que yo de ti De ti me enamoraba No me dolió, pero no me va a amar No me dolió, pero no me ofic запoja Gracias.